Música Tengo entendido que un canal de televisión del gobierno oficial un día te llamó la piedra del zapato de Evo Morales ¿Cómo es esa historia? Así fue, cuando yo salí al exilio luego de que se conoció de que tuve que salir a buscar refugio afuera de mi país por la persecución a la que fui sometida en el medio oficial, digamos, del gobierno de Evo Morales que maneja a su antojo, el canal 7 un comunicador se refirió a mí como al fin se fue la única piedra en el zapato de Evo Morales lo que me lleva a mí a la conclusión de que mi trabajo no fue en vano y por qué él se refiere así porque mientras estuvimos los verdaderos opositores en la tierra que cree ser dueño Evo Morales no se veían tantos atropellos Evo Morales no era bienvenido en la tierra que fue en su momento la más fuerte opositora donde se me daba espacio en medios de comunicación ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra se me daba espacio en medios de comunicación para denunciar la corrupción denunciar la violación a los derechos humanos Entonces, de ahí en adelante es que me convertí en la piedra en el zapato de Evo Morales lo cual me hace sentir a pesar de que ellos quieran que yo me sienta denigrada por eso que me dicen a mí eso me da es un honor para mí es un honor de saber de que fui una piedra en el zapato y no fui una oposición complaciente ante el régimen Lo que no queremos en Bolivia es de que sigan habiendo ese tipo de posiciones de oposición complacientes tenemos que acabar con eso tenemos que cambiar los liderazgos tenemos que renovar Bolivia y este 21 de febrero hay una oportunidad única para que nosotros saquemos a este régimen y suban verdaderos líderes que somos capaces de darlo todo por la libertad este 21 de febrero vote no ¡Gracias por ver el video!